¿A la casa? A la casa, otra vez. Oye, tenemos toda la semana encerrados los niños y yo. Por eso. ¿Tú qué quieres hacer? No sé, sácanos. Queremos divertirnos. Oye, yo quiero estar en la casa, oye. No estoy casi nunca ahí. La estoy pagando diokis. O sea, yo ni vivo allí. Ese perro el otro día me tiró mordida. No me conoce el perro. O sí, pero nosotros estamos a la semana. Ustedes. Yo quiero descansar ahorita en la casa. O sea, quiero sentirme que es mía. Bueno, pues entonces sí vamos a la casa para que compres pintura y me ayudes a pintar la pared. Porque ya está bien gacha. ¿Desde cuándo te estoy diciendo? Subanse al carro de ahorita dónde vamos.